las aeronaves insignia de la fuerza colombiana sin duda son el t-27 tucano y el a-29 super tucano dos verdaderos caballos de guerra que muchas personas menosprecian pero la verdad es que la fuerza aérea se aferra a estos aviones ya que en toda su historia han demostrado ser muy capaces en su rol de contra insurgencia y entrenamiento de pilotos y realmente es que muchas personas desconocen que en cuanto a patrullajes a baja altura y contra insurgencia estos dos aviones son muy superiores a muchos casas de última generación de cualquier fuerza aérea del mundo y esto es debido a su rol y es que en ninguna circunstancia una f-22 raptor podría llegar a realizar un vuelo de patrullaje de largas distancias más eficientemente que un super tucano y no me creas a mí créele a los números un f-22 raptor puede recorrer una distancia de hasta 2.960 kilómetros con dos tanques de combustible externos y un super tucano recorre una distancia de 4.820 kilómetros con tres tanques externos pero ojo con esto no quiero quitarle el mérito al f-22 y ni siquiera llegar a comparar estas dos aeronaves ya que un super tucano jamás llegaría a tener las capacidades que tiene un caza de superior aérea furtivo de quinta generación con lo que quiero llegar con lo que he mencionado anteriormente es que estas aeronaves de contra de su urgencia están preparadas específicamente para esto su diseño y planta motriz se pensó para que puedan cumplir estas misiones perfectamente y no porque sea un avión que cuenta con planta motriz un conjunto de hélices significa que sea malo y para seguir aclarando más dudas hoy vamos a conocer algunas cosas sobre el t-27 tucano y el a-29 super tucano para esto citaré un vídeo anterior donde comparo estas dos aeronaves así que vamos a ello y para comenzar quiero comentarles sobre la finalización del proyecto de modernización de la flota de los 14 aviones embraer 312 con designación at-27 tucano de la fuerza era colombiana por parte del cia y para el que no lo sepa el cia que es la corporación de la industria aeronáutica colombiana esta corporación se encargaba del proyecto que se inició en el 2008 con las firmas del offset entre el ministerio de defensa colombiano y embraer que le permitió a la cia capacitar a su personal y adquirir los medios manuales y herramientas así como la adecuación de sus instalaciones para llevar a cabo este proyecto el objetivo de la modernización fue alargar la vida operativa de los tucano hasta en 15 años gracias a la actualización de la cabina con un nuevo sistema de visualización del tipo copham lo que es dos pantallas dobles multifunción bien incluían el proyecto la remoción de la pintura actualización de los sistemas de planos y trenes de aterrizaje inspección de los orificios de sujeción instalación de nuevos fittings refuerzos estructurales así como el cambio estructural de sus alas cambio de soportes antenas cableado y la actualización de la avión y calaron a esta modernización de la flota tucanos responde a que estas aeronaves colombianas han llegado al número máximo de horas de vuelo reglamentarias 80 mil y para la fecha han completado más de 27 años de servicio continuo actualmente y desde el 2020 todas las aeronaves tucano de la fuerza colombiana vuelan con esta modernización y en las fotos que les estoy mostrando en pantalla podemos ver la diferencia entre la antigua cabina del tucano y la nueva definitivamente un gran trabajo ahora y como les prometí vamos a conocer un poco más sobre cada aeronave y la comparación entre estas dos así que disfrútalo de embraer at 27 tucano a embraer a 29 super tucano cuáles fueron las mejoras que hizo embraer en su niño bonito para convertirlo en el a 29 super tucano esta es la cita que nos reúne hoy así que no busques más vamos a conocer ambas aeronaves y ver en qué aspectos era 29 mejoró con respecto a su hermano menor el tucano así que sin nada más que decir comenzamos vamos a empezar con el niño consentido de embraer el 312 tucano este avión fue concebido en 1978 cuando la empresa estatal embraer inició el diseño de un nuevo avión de entrenamiento básico a este nuevo avión se le designó como embraer emb 312 y fue el 23 de octubre de 1981 que recibió el nombre de tucano el primer prototipo de tucano voló el 16 de agosto de 1980 y el segundo el 10 de diciembre del mismo año y ya tiempo después de haber probado esta maravilla de aeronaves se le denominó t-27 por la fuerza aérea brasileña esta designación como en muchos aviones militares hace referencia al rol que cumple aeronave en el caso del t-27 tucano la t significa training es decir que es un avión de entrenamiento sin embargo brasil veía más potencial en este avión que sólo dejarlo de entrenador así que lo adaptaron para hacer también un avión de ataque a esta nueva oriante se le denominó a t-27 tucano y esta añadida significa attack o ataque en español así que es un avión que cumple dos roles ataque y entrenamiento y con esta preciosura brasil se catapultó a uno de sus primeros éxitos internacionales ya que el tucano fue vendido en muchos países empezando con la venta de 14 aviones a la fuerza aérea nacional de angola otros 32 aviones para la fuerza era argentina 14 aviones para la fuerza era colombiana 54 para la fuerza era egipcia 12 unidades para la fuerza era hondureña 25 para la fuerza de la república islámica de irán 80 aviones para la fuerza era aquí pero fabricados bajo licencia por el guan otros 5 para la fuerza de mauritania y 3 aviones donados por brasil a montsambique 9 aviones para la fuerza de paraguaya y 30 para la fuerza era de perú la aviación militar bolivariana adquirió 32 de estos aviones y en 1995 brasil hizo un negocio con el ejército del aire francés entregando 50 embragas tucanos a cambio de 36 helicópteros as 365 ponder y 16 as 350 eco revue y por parte de reino unido la compañía short brothers también fabricó bajo licencia 160 aviones short tucano los cuales fueron usados por la roya light force la fuerza aérea de kenia y la fuerza aérea de kuwait la historia operacional del tucano en combates reales es bastante amplia ya que junto al cesna a 37 dragonfly el tucano realizado múltiples tareas y operaciones antidroga en américa central y américa del sur por otro lado perú empleo el at-27 en misiones de bombardeo nocturno durante la guerra de cenepa en 1995 y aunque esto no nos hace sentir orgullosos el tucano también utilizado por el bando golpista para bombardear posiciones gubernamentales en caracas en 1992 en fin maravillas por aquí maravillas por allá pero los años pasaban y el tucano empezaba a quedarse corto ya era momento de hacer algo y recuperar listón de tener el mejor avión turbo hélice para las actividades de contra insurgencia y ya que el embraer 326 gb sabante ya estaba dando su última gota de sudor había que reemplazarlo obligatoriamente y brasil tenía la necesidad de un avión de entrenamiento militar avanzado de alta maniobrabilidad fácil manejo y buen rendimiento de vuelo a media y baja altitud este novio tenía que ser adecuado para la región amazónica que pueda resistir altas temperaturas humedad y precipitaciones además debía trabajar en conjunto con los aviones de alerta temprana r 99 a y r 99 b además este nuevo avión se encargaría de la interceptación de vuelos ilegales de aeronaves y el control del contrabando y por si no se le podía pedir algo más a este nuevo proyecto también tenía que ser capaz de patrullar las fronteras de brasil y cuando todas estas peticiones se pusieron sobre la mesa todas las personas voltearon a ver al tucano con ojos pícaros y no hizo falta ni votación a raíz de esto nació el brasil le dio la bienvenida al super tucano la nueva punta de lanza para combatir la insurgencia este caballo de guerra todo su primer vuelo el 2 de junio de 1999 y fue introducido en la fuerza aérea brasil en el 2003 y actualmente es operado en la fuerza aérea afgana en angola brasil burkina chile colombia república dominicana ecuador estados unidos filipinas gana indonesia líbano malí mauritania nigeria y turmenistán el super tucano es claramente una versión mejorada del tucano y pensado directamente para la guerra y ya que es momento vamos a hablar sobre las mejoras que tuvo el super tucano respecto al tucano obviamente el diseño fue mejorado pero aún se conservan las características de a la baja y asientos en tándem el habitáculo de los pilotos fue elevado un poco más para darle una mejor visibilidad de 360 grados y pasándonos ya al modo técnico el tucano incorpora una planta motriz pratton whitney canada pt 6 a 25 c de 740 caballos de fuerza este motor impulsa un conjunto de tres palas y gracias al diseño del tucano está bien puede llegar a una velocidad máxima de 448 kilómetros por hora alcanzar una altitud máxima de 30.000 pies y tener un alcance máximo de 2055 kilómetros la envergadura del tucano es de 11.1 metros su largo de 9 89 metros altura 3.4 metros y su peso máximo el despegue es de 3.175 kilogramos y en su versión de ataque el tucano cuenta con cuatro puntos de anclaje bajo las alas para transportar ya sea tanque de combustible contenedores para atalladoras cohetes y bombas por el lado del super tucano este avión incorpora un turbo elice pratton whitney canada pt 6 alfa guión 68 c de 1.604 caballos de fuerza y este turbo el diseccionó un conjunto de cinco palas claramente el ser más potente le otorga más velocidad 654 kilómetros por hora de velocidad máxima también permite llegar a una altitud máxima de 35.000 pies y recorre una distancia de 4 mil 820 kilómetros y en cuanto a armamento el support tucano cuenta con cinco puntos de anclaje lo puede llevar también tanques de combustible misiles aire 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 tierra bombas de uso general bombas incendiarias bombas de racimo bombas guiadas por láser contenedores para chaf y flare y sensores electro ópticos infrarrojos flip y aunque la 29 también cuenta con ametralladoras internas también puede llevar pox o contenedores para ametralladoras y claro toda esta variedad de armas no se cargan así nomás y ya que el super tucano es un avión más moderno pues incorpora mucha aviónica más avanzada y como por decir algunas incorpora los modos de ataques computarizados scriptación bidireccional y provisión de enlace de datos tiene ese láser con sistema navegación gps cámara de vídeo y grabadora piloto automático con capacidad de planificación de misión integrada sistema de cartografía y metrología aéreo transportada localizador láser e integración wifi para bombas bay wave y sistema de apoyo de la formación y las operaciones y la gente sigue diciendo que el super tucano es un avión para fumigar gracias por ver el vídeo de tucano a super tucano espero lo hayas disfrutado no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho darle al que este vídeo y compartirlo con tus amigos eso me ayudaría muchísimo no olvides que en v1 aeronautics vamos más allá del cielo el vídeo de tucano